Hola, buenas tardes a todos desde España. Es un placer para mí, de nuevo, encabezar una ponencia, una masterclass de la importancia que la de la tarde que nos ocupa hoy tiene, para EUD Business School, que ha tenido a bien, de nuevo, confiar en mi persona y, bueno, pues para lo cual estoy tremendamente agradecido una vez más. Ya son muchas las conferencias y masterclass que he impartido para esta reconocida escuela y, bueno, pues espero que sea, sobre todo, útil y práctica para todos los oyentes que están hoy, en la tarde de hoy, siguiendo con atención este workshop, este taller. Y lo que sí que les pido, por favor, es que pongan en mute los micrófonos para que no se solape la voz, ¿de acuerdo? Espero que me estén viendo. Bueno, mi nombre es Javier Peláez y, bueno, pues tanto en la tarde de hoy como en la del jueves que viene, pues vamos a, bueno, pues intentar en la medida de lo posible dar pinceladas importantes, a pesar de la escasez del tiempo. Pero, bueno, yo creo que va a ser interesante para todos apuntalar las bases de funcionamiento y funcionalidades para conocer mejor esta herramienta que es absolutamente imprescindible en los tiempos que corren, como es LinkedIn. Si me permiten, voy a compartir mi pantalla. Tengo una presentación preparada. Antes de nada, sí que me gustaría comentarles la importancia de su participación en la tarde de hoy y en la tarde del jueves. Como saben, hoy, bueno, pues empezamos uno de los primeros dos talleres que tenemos preparados para esta semana, pero que de nada sirve que yo suelte aquí un rollo, ¿no? Como se suele decir vulgarmente, y que ustedes, al final, se queden con la sensación de que sea mera teoría, ¿no? Lo que sí me gustaría es que al finalizar, eso sí se lo ruego, al finalizar va a haber un turno de 15 minutos, 30 minutos, para que ustedes, cada uno de ustedes que están participando y lo tengan a bien, me pregunten cualquier duda, con qué consulta, y podamos abrir un debate constructivo, porque yo creo que es en esa parte donde más se va a poder sacar partido a la charla que esta tarde nos ocupa, ¿de acuerdo? Por lo tanto, les emplazo a que así lo hagan. La charla que hoy, bueno, pues que comenzamos, tiene por título cómo sacarle el máximo partido a LinkedIn, ¿no? Bueno, pues llevo muchos años ya pegándome con esta herramienta, que ha ido evolucionando, y veremos cuáles son las últimas funcionalidades, pero que sin duda, pues en el terreno de lo personal, y les hablo como meramente profesional de recursos humanos y de dirección de empresa, a mí me ha ayudado muchísimo, ¿no? Por lo tanto, la primera de las, bueno, pues indicaciones o consejos que les puedo introducir, antes de nada, es que olviden a aquellos que no creen en esta herramienta, porque a mí, personalmente, y a mucha gente que me rodea, nos ha dado, pues yo creo que prácticamente todo, ¿no? En lo personal, hemos conseguido o he conseguido proyectos que eran inimaginables, y en lo profesional, ¿no? Porque a partir de estar manejando herramientas como LinkedIn, he conseguido captar talento para mis organizaciones, o conseguir negocios B2B, a nivel no solo nacional, sino internacional. Por lo tanto, es una herramienta que objetivamente es absolutamente válida y, bueno, pues optimiza procesos y nos ayuda a conseguir los objetivos. ¿Quién es el que les habla? Bueno, pues una pequeña presentación, ¿no? Yo soy licenciado en Derecho, soy de Santander, del norte de España, y, bueno, pues, soy consultor estratégico de empresa y una de mis ocupaciones diarias, que lo ha venido siendo en los últimos 10 años, es el desarrollo profesional de transición de carreras y recolocación laboral, ¿no? Lo que coloquialmente se llama como outplacement, ayudo a las personas que se quedan sin empleo a colocarse en empresas y fijar objetivos y, bueno, que conozcan las herramientas del mercado laboral. No solo nacional, sino internacional y trabajo con perfiles de todo tipo de nacionalidades en todo tipo de países, ¿no? Cuento con 17 años de experiencia en dirección estratégica empresarial, implantaciones de empresas nacionales e internacionales, como la última que me ha ocupado implementando, o intentándolo al menos, a pesar del COVID, de una multinacional de recursos humanos. He estado siempre trabajando muy de cerca en el asesoramiento de empresas y de emprendedores, de startup, he ayudado, he acompañado a los emprendedores en este camino, ¿no? No solo haciendo sus business plans, sino ayudándoles en la viabilidad de su modelo de negocio y viéndoles crecer y hoy en día muchos de ellos pues tienen empresas y startup que facturan millones de euros, de lo cual pues estoy tremendamente orgulloso y me alegro muchísimo por cómo les ha ido, ¿no? Soy escritor, he escrito algunas manuales que están a su disposición de recursos humanos y soy profesor universitario, básicamente me encanta la docencia. Soy docente MBA en algunas universidades y conferenciante como nos ocupan a tarde de hoy, ¿no? Como les decía anteriormente, por terminar, soy socio en Fortuna Gestión, que es un gabinete de Aoplesme, lo que hablábamos anteriormente que era recolocación laboral y lo que hacemos básicamente es ayudar a las empresas a recolocar a sus personas y a las personas a recolocarse en el mercado de trabajo, que no es una tarea baladí, es una tarea que tiene muchísima importancia y más con la que está cayendo a nivel internacional y personalmente a nivel local en España con la crisis terrible que tenemos a nivel sanitario, social y laboral. Bueno, esto es un poco unas pinceladas de las empresas en las que he participado y en las que he venido trabajando y este es el perfil de expertise en el que ustedes pueden acudir a mí si lo creen conveniente, ¿no? Les puedo ayudar en su transición de carreras y recolocación laboral, les puedo ayudar en su creación de empresa y diseño de business plan, en el asesoramiento jurídico laboral integral, en el diseño de estrategias de implantación de negocios internacionales en España, no sé si alguno de ustedes ha pensado en algún momento implementarse en España, para hacer negocios, yo creo que es una buena época porque cuando España y las economías de nuestra zona remonten, que en algún momento lo harán, aquellas personas que hayan dado los primeros pasos pues tendrán más visos de triunfar y bueno, también les puedo ayudar en diseño de estrategias y business, ¿no? En negocios digitales, nuevas plataformas colaborativas, lo que llamamos la geek economy, que tan de moda está, ¿no? Y esto es un poco lo que vengo haciendo y lo que vengo ayudando a personas y a empresas de todo tipo y de toda condición, ¿no? Más allá de la consultoría integral estratégica en LinkedIn para emplear los negocios, que es un poco lo que nos ocupa, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a ver en la tarde de hoy? Básicamente, como continuación de la tarde del jueves. Vamos a trabajar la marca personal para el empleo, porque hay que empezar a sentar las bases antes de introducirnos en LinkedIn acerca de qué es esto de la marca personal y cómo de importante es, ¿no? Qué es LinkedIn, unos pequeños datos para posicionar y ser conscientes de qué red social es la que tenemos entre manos. Qué últimas novedades y actualizaciones desde el 2020 y van a ser tendencia en 2021 la herramienta ha proporcionado. Cómo crear un perfil profesional público, qué es esto de la red de contactos y colaboradores, búsqueda de empresas y reclutadores, ofertas exclusivas, cómo participar en comunidades de expertos y profesionales y configuración de privacidad. Para posteriormente, también hablaremos de cómo interactuar, relacionarse y buscar contactos, mejorar la visibilidad y posicionamiento, la creación de contenidos y difusión. Bueno, si nos da tiempo, hablaremos también de cómo se miden las acciones realizadas, por qué LinkedIn es una herramienta esencial para nuestro negocio, lo veremos el próximo jueves, en el que volcaremos toda la información para el proceso B2B. Cómo crear una marca personal y comercial fuerte, cuáles son las estrategias posibles básicas de conexión que se adapta mejor a nuestro negocio y qué, cómo, dónde y cuándo publicar, los famosos principios SASO del marketing digital, que estamos ante la herramienta de marketing B2B más importante que hay a nivel mundial, sin duda alguna. Al finalizar las dos sesiones, ojalá, ojalá, seamos capaces de conocer de manera precisa la red LinkedIn, sus funcionalidades y servicios, ojalá seamos capaces de elaborar un perfil de LinkedIn profesional óptimo, trabajaremos un networking de calidad y marca personal, porque eventos como el que nos ocupan en la tarde de hoy son de una extrema importancia para todos nosotros. El networking es la piedra angular que mueve la empleabilidad y los negocios a nivel mundial, y hoy más que nunca en un mundo tan globalizado como el que nos movemos. Y vamos a intentar apuntar a iniciar un poco y diseñar las estrategias para sacar el máximo partido al empleo. ¿Qué resultado esperamos? Pues lograr elaborar un perfil profesional de LinkedIn en condiciones de calidad, que no es poco, para trabajar nuestra marca personal y profesional y ampliando nuestro networking para aumentar tanto nuestra empleabilidad y las ventas si tenemos un negocio. ¿Qué entendemos por empleabilidad? Pues efectivamente, la empleabilidad es la condición que nos permite adquirir la condición de ser atractivos para un puesto de trabajo, ¿no? Esa es la empleabilidad. Si nosotros manejamos la herramienta LinkedIn de Mil Maravillas y estamos encima de ella y sabemos diseñar ciertas estrategias, les garantizo, esto no es una opinión, es un hecho objetivo, les garantizo que van a estar muchísimo más cerca de su empleabilidad futura, tanto interna como externa, ¿no? Porque aquí hay dos tipos de empleabilidades, ¿no? La externa que es la que todos conocemos, es una persona desvinculada que se hace atractivo y le contrata, pero la empleabilidad interna es aquella que nos hace, bueno, pues atractivos dentro de nuestra propia organización, que vamos escalando en jerarquías y en departamentos. Por lo tanto, tanto para una empleabilidad como para la otra, la herramienta LinkedIn es absolutamente imprescindible. Bueno, si empezamos hablando de la estructura del mercado de trabajo, yo creo que a todos nos es familiar, ¿no? El ejemplo del iceberg, la parte oculta, la parte visible, pero es que es imprescindible hablar de esto. Digamos que la parte visible de las ofertas de empleo y de las oportunidades de negocio a nivel mundial son muy escasas y además de ser escasas, vamos todos a competir ahí, ¿no? Entonces, por lo tanto, estas ofertas de internet, estas redes sociales que salen a las ofertas, o esas asociaciones empresariales o sindicales, o las empresas de trabajo temporal o de externalización que continuamente están buscando personas, está muy bien, porque hay que estar ahí, pero efectivamente no hay que descuidar las ofertas ocultas, ¿no? Si se fijan ustedes, la parte más enorme de todas las ofertas y oportunidades en general de empleo y de negocio que existen a nivel mundial no se ven. ¿Dónde juega LinkedIn? Un papel absolutamente extraordinario y excelente. Aquí, efectivamente aquí, ¿no? Por eso es muy importante, una vez más, tener en cuenta la importancia que tiene la herramienta LinkedIn, porque trabaja la parte sobre todo oculta, la parte del networking, la parte de la autocandidatura, la parte de tener acceso a oportunidades que seguramente otros o competidores que están en mi misma situación, con perfiles similares, no pueden llegar a ellos, ¿no? Trabaja las referencias de empresas, trabaja las referencias de compañeros, trabaja, bueno, pues lo que viene siendo la marca digital y reputación que tan importante es hoy en día, ¿no? Porque al final, en el proceso de construcción de la marca, que es de lo que estamos hablando al fin y al cabo, porque LinkedIn juega un papel fundamental en esto, ¿no? LinkedIn es la madre de todas las reputaciones digitales profesionales, es la auténtica madre, pero también es la auténtica madre del networking. Por lo tanto, fíjense ustedes las dos partes tan importantes que trabaja LinkedIn de una manera intensa, ¿no? Por un lado, la marca digital, la marca a golpe de un clic desde Japón, saben quiénes somos a pesar de estar en España, en Colombia o en México. Por lo tanto, hoy en día, la marca digital es absolutamente extraordinaria y LinkedIn juega un papel de visibilidad y posicionamiento brutal, pero también del networking, porque es, digamos que es parte de lo mismo, ¿no? Digamos que el networking es lo que nos posibilita incrementar el número de contactos que nos van a brindar nuevas oportunidades y LinkedIn también nos ayuda en esto, ¿no? Para el proceso de construcción de la marca, lo primero que tenemos que ser conscientes, y esto es esencial, es el autoconocimiento sobre nosotros mismos, ¿no? ¿Para qué? Para que una vez que sepamos dónde estamos y hacia dónde queremos llegar, ojo, repito, esto seguramente algunos de ustedes lo hayan oído, se lo hayan comentado, pero no somos conscientes de la importancia que esto tiene, ¿no? Yo cuando ayudo a profesionales de toda condición, directivos, pero también perfiles intermedios de todo tipo de condiciones y de todo tipo de cosas. Tengo que ser consciente, tienen que ser consciente de la importancia que tiene lo primero de todo es el autoconocimiento. ¿Dónde están ahora? ¿Qué es lo que saben hacer, no? ¿Qué es en lo que fallan? ¿Pero qué es en lo que son buenos? ¿Cuál es su auténtico valor añadido? Y después fijar objetivos. Esto es esencial, es esencial, porque al final, no por mucho repetirlo, deja de ser menos importante. Y la estrategia a partir de ahí, ¿no? Es decir, una vez que tengo conocimiento de dónde estoy y hacia dónde quiero llegar, habrá que fijar una serie de estrategias. ¿Para qué? Para que a partir de ahí trabaje mucho nuestra marca digital y nuestra marca de reputación digital, ¿no? ¿Cómo? A través de un posicionamiento, a través de una identidad digital, a través de un networking de calidad, a través de un proceso de comunicación, a través de un proceso de visibilidad y, finalmente, y el objetivo último y el vértice de la pirámide es llegar a una reputación óptima. Y es que siempre digo lo mismo, ¿no? Cuando estoy en las aulas de la universidad, les digo a mis alumnos que es importante no ir dejando muertos por el camino. Y me explico. Hay que intentar, en la medida de lo posible, quedar bien con todo el mundo, en las empresas donde he estado, con los compañeros, con clientes, con proveedores. ¿Por qué? Porque hoy en día las referencias y la reputación, ya digo, están a un golpe de clic. Entonces, es importante no ir manchando mi reputación en la medida de lo que se pueda. Pero esto es esencial, ¿no? Y les puedo contar casos absolutamente que son aplastantes en este sentido, ¿no? A partir de ahí, hay que tener en cuenta que LinkedIn no solo juega un papel fundamental en mi marca personal, sino que en la marca de la empresa a la que yo represento, ¿no? Y esto siempre crea un debate importante, ¿no? En las empresas en las que yo he estado, bueno, el esfuerzo de la dirección siempre ha sido, y después lo pude sufrir yo, mis propias carnes como director general, pero sí que es cierto que el esfuerzo de la dirección siempre ha sido unificar en la medida de lo posible o ir de la mano con la marca, la marca de los empleados con la marca de la empresa, ¿no? A la que representan. Esto, bueno, siempre crea cierto debate, ¿no? Porque yo, siendo empleado de una empresa, tengo que representar a la propia empresa, tengo que hablar bien de la propia empresa, tengo que poner una imagen corporativa en una foto oficialista, ¿no? Digamos, como pueden ser empresas como Rastat o Coca-Cola o que pueden tener detrás esta imagen corporativa clásica que vemos que son todos uniformes, ¿no? Bueno, yo siempre digo lo mismo cuando imparto clases a los departamentos comerciales y a directivos en este ámbito, siempre les digo que no se puede imponer esto, ¿no? Yo creo que se debería de ver como algo bueno para todos porque los que nos dedicamos al reclutamiento, nos hemos dedicado al headhunting a nivel intenso, les puedo asegurar que aquellas personas que muchas veces van por libre y analizas por qué van por libre y no arrastran ningún nombre, siempre crea dudas y genera dudas porque sabemos que algo sucede, ¿qué sucede con esa persona cuando no está ilusionada con esa empresa cuando no, digamos, bueno, pues de alguna forma representa como cabía de esperar a los intereses que en ese momento le ocupan, ¿no? Esto, otros pueden decir, pues efectivamente es una red social personal y yo puedo llegar a hacer lo que yo quiera con mi red, efectivamente también puede ser así, ¿no? Lo importante es no exigir nada a nadie, lo importante es que una empresa satisfecha, ahora que estamos en la era de la felicidad en la empresa, bueno, puede haber como algo, puede haber como los empleados de una empresa satisfecha puedan ver como algo beneficioso para todos que, bueno, que ellos mismos sean los mayores embajadores de la propia marca, ¿no? Nuestra marca y su monitorización es absolutamente esencial porque probablemente no seamos famosos pero tenemos la posibilidad de conectar a gente referente de nuestro sector siempre, ¿no? Y claro que nos acercará a nuestro objetivo profesional pero yo siempre digo lo mismo, ¿no? Una vez revisada la red profesional a la que pertenezco y comprobando si estamos conectados con líderes y con personas de prestigio en nuestro sector, interlocutores válidos y responsables y demás, lo que tenemos que trabajar y antes de conectar con nada, lo que tenemos que ver y yo creo que son objetivos principales que tenemos en la tarde de hoy y del jueves para que todos salgamos de este taller siendo conscientes de la importancia que esto tiene, lo primero y antes de nada, hay dos palabras que a mí me parecen absolutamente esenciales, esenciales. En LinkedIn tenemos que ser coherentes y tenemos que seguir una estrategia. O sea, nosotros no podemos mantener el mismo comportamiento que mantenemos en Facebook o que mantenemos en Instagram como tenemos que mantener en LinkedIn. Primero porque son objetivos distintos y son herramientas distintas y LinkedIn no hay que olvidar que es una herramienta de reputación digital y de networking profesional. Por lo tanto, la coherencia va a decir mucho de nuestra profesionalidad. Si empezamos a decir cosas, a publicar cosas que nada tienen que ver con nuestra profesión, va a chirriar mucho y vamos a perder credibilidad. Y todo tiene que estar basado en cierta estrategia. Es decir, ¿por qué publico lo que publico y a quién me dirijo y a quién quiero que sea mi público objetivo? ¿Quién quiero que se convierta en seguidor? ¿Quién quiero que me dé likes o tenga algún tipo de interacción con mis publicaciones, con mis vídeos, con mis live, que después hablaremos de ellos como nueva funcionalidad de LinkedIn? Es importante la estrategia a seguir. Por eso es importante fijar cuál es el objetivo o target para establecer esa estrategia. ¿Hacia qué público objetivo voy? Esto es absolutamente esencial. ¿De acuerdo? ¿Cómo llegar a ser más convincente? Estar muy bien informado de nuestro sector. Así y solo así seremos estrategas. Utilizar muchísimo las recomendaciones, los testimonios, el respaldo de clientes, de managers o de líderes. Yo siempre le digo lo mismo, ¿no? Y en esto me voy a detener. Las recomendaciones, saben ustedes, de forma vamos a ver como ejemplo mi perfil para que vayamos viendo apartado por apartado si les parece. Los testimonios a mí me han abierto puertas increíbles. En los países latinos históricamente hemos ido menos menos de recomendaciones, ¿no? Digamos que esto siempre se ha abordado más en los países anglosajones, Estados Unidos, Inglaterra, en el que incluso para ir a pedir un alquiler te decían de dónde venías, quién te podía recomendar, si tenías una carta de tus antiguos jefes, simplemente para poder alquilar un piso o para poder alquilar un coche, ¿no? Hoy en día esto ha llegado a nuestra cultura, ¿no? De tal manera que las recomendaciones y los testimonios y el respaldo de 360, ¿eh? ¿Por qué digo 360? Porque no solo de nuestros jefes y de nuestros superiores, sino 360 porque tiene que haber un 360 grados. Yo siempre digo lo mismo. Las recomendaciones son imprescindibles. Hay un apartado dentro de LinkedIn que habla de recomendaciones si son conscientes de ella, ¿verdad? Pues esas recomendaciones tienen que venir de nuestros clientes, de nuestros proveedores, también de nuestros jefes y superiores, pero también de nuestros colaboradores que están a nuestras órdenes, ¿de acuerdo? Compañeros de trabajo, cualquier recomendación es buena, no solo tiene que venir de arriba a abajo, sino que tiene que venir y deberá de venir siempre en ese 360 al que hay que tender. Yo les diría que al menos 7, 6, 8 recomendaciones, no hace falta que tengan ustedes las 23 o 24 que tengo yo porque son demasiadas, ¿vale? Pero sí que sería conveniente que tuviesen 6, 7, 8 recomendaciones dentro de LinkedIn con dependencia que las tengan por escrito también para que el día de la entrevista las puedan entregar, pero es importante que las tengan plasmadas dentro de la herramienta. Es absolutamente esencial. ¿De quién? De su compañero. ¿De quién? De su cliente principal que ha tenido en la anterior empresa en el que diga Elizabeth ha sido una grandísima empresa que me ha suministrado siempre la mejor solución cuando más lo necesitaba, recomiendo fervientemente los servicios de la empresa de Elizabeth, papapapaba. A esto me refiero, ¿no? Entonces una recomendación de una calidad brutal o con un compañero, ¿no? Elizabeth para mí ha sido más que mi compañera, ha sido un apoyo cuando más lo necesitaba, sabe trabajar en equipo, en fin. este testimonio o este respaldo de clientes, de managers, de líderes, de compañeros son absolutamente esenciales. Recomendaciones como primer consejo o como tercer consejo importante, ¿no? Hablamos de la coherencia, de la estrategia y ahora les digo las recomendaciones. Importantísimo. Hay que especializarse, ¿no? Una persona como el que les habla que ha pegado muchos palos y ha estado en muchísimos sectores y muchísimas empresas y ha tocado muchísimas cosas, es muy difícil llegar a especializarse en algo y esto hace perder muchas veces fuerza en el mercado, ¿no? Y les hablo por experiencia. Cuando alguien te escucha durante un tiempo en una entrevista de trabajo o en una reunión ya puede definir un poco en cuáles son tus valores añadidos, ¿no? Pero siempre me ha costado personalmente ser especialista en algo, ¿no? Pero no hay que olvidar que hoy en día estamos en la era de la especialización. Sí que es cierto que tenemos que tener lo que decimos en recursos humanos aquellos recursos alternativos que nos permiten salir a flote cuando el barco se hunde, es decir, cuando hay crisis, tener esas competencias transversales que me permiten hacer más cosas que las que venía haciendo y ser empleable en otros ámbitos, estos son los recursos alternativos, eso siempre, porque a un servidor que les habla le ha servido mucho, ¿vale? Pero sí que no es menos cierto que el mercado y LinkedIn es una herramienta muda pero que dice muchas cosas de nosotros en un solo golpe de vista, tenemos que ser conscientes de la importancia que tiene ser especialistas en algo, que el mercado nos identifique con algo concreto. Esto es esencial. Después, a partir de ahí, hay que establecer relaciones a través de redes sociales, hay que hablar, hay que comentar, porque al final, si no tenemos confianza en lo que decimos y en nosotros mismos, de poco va a servir esta herramienta. es muy importante no tener miedo a hablar, a comentar, claro, sin rozar el ser histriónico ni rozar la soberbia ni faltar a nadie ni hablar de política ni de temas que efectivamente están fuera de lugar en una red como LinkedIn que no olvidemos en dónde estamos. Es una red profesional de reputación digital y de networking. Por lo tanto, guardándonos una serie de principios que están bajo el sentido común, entiendo, es absolutamente importante que sepamos que es trascendental poder hablar, poder comentar, porque en esto consiste. La marca de nuestra empresa acompaña a nuestra propia marca personal, lo hablábamos anteriormente, esto tiene que estar bajo el paraguas de la estrategia digital de una compañía, no puede ir una estrategia de LinkedIn por libre con respecto a la estrategia global de estrategia comercial y de marketing de la compañía y no son poco los ejemplos que les puedo comentar de empresas que han contratado mis servicios para que les dice unas pinceladas y una estrategia de LinkedIn cuando realmente antes no tenían ellos una estrategia global, entonces hemos empezado la casa por el tejado, tiene que venir acompañado LinkedIn con una estrategia más macro. Hay que colaborar con otras personas en la red, hay que estar visible, hay que ayudar, tenemos que dar esa reputación de facilitador, de win-win, es importantísimo, estamos en la era de la colaboración de la economía moderna, por lo tanto, hay que ayudar, hay que colaborar y hay que darse a conocer. Las referencias hay que recibirlas pero también hay que darlas y les digo por qué, porque nosotros cuando hacemos una referencia dentro de LinkedIn, supongo que lo hayan analizado alguna vez, es importante por lo siguiente, porque si las referencias se las damos a la persona que tiene muchísimos contactos, esa referencia nuestra va a quedar plasmada en el perfil de esa persona que recibe nuestra referencia. De tal manera que a la hora de analizar el perfil de la persona que recibe nuestra referencia vamos a salir nosotros posicionados, por lo tanto, es muy importante también trabajar no solo la referencia de la persona que lo recibe, que estará muy agradecido, sino porque egoístamente trabajamos nuestra marca, ¿de acuerdo? es importante tener en cuenta esto. Ojo, cuidado con el spam, lo hablaremos muchos jueves que viene. Hay que ser profesional, por lo tanto, los spam que yo recibo muchísimos a lo largo del día son contraproducentes, son la antiventa, de hecho, LinkedIn, después lo hablaremos, hace mucho esfuerzo en proteger la red de los spam, de tal manera que aquellas empresas que se dedican a tener un ejército de comerciales que lo único que te hacen es acribillarte vía LinkedIn con mensaje interno, con haz el curso este, haz no sé qué, coge ese servicio, constantemente así es contraproducente, ¿por qué? Porque al final es una empresa que no solo no vende, sino que efectivamente va a acabar siendo bloqueada por muchos de nosotros, porque se convierte en una persona o una empresa odiosa. Y sobre todo, otro de los conceptos importantes en la tarde de hoy es el valor añadido, ¿no? Hay que darle un valor añadido a nuestro perfil. ¿Cuál? Bueno, hay que cada uno entienda que tiene. Es como los currículums, ¿no? Nosotros cuando hacemos un currículum vitae, un CV, o hacemos un porfolio, siempre nos han dicho, y no es menos cierto, que para distinguirnos de nuestra competencia tenemos que tener un valor absolutamente añadido. Entonces, desde cómo pongo mi extracto profesional, a cómo pongo el título profesional, a cómo pongo mis cursos, a cómo pongo, bueno, pues al final tiene que, de alguna forma, desprenderse este valor añadido de cara a nuestro público objetivo, a nuestro futuro empleador, ¿no? Tienen que saber a qué nos dedicamos concretamente y en qué somos buenos, la especialización, y cuál es nuestro auténtico valor añadido, ¿no? Y todo esto forma parte de la estrategia de LinkedIn, ¿no? Porque al final, ¿cómo llegar a ser más convincente? Pues bueno, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Hay que reunir información y monitorizar, que es lo que hemos venido viendo, hay que organizar nuestro contenido, hay que utilizar el mejor contenido posible, utilizando las herramientas gratuitas posibles, que LinkedIn tiene muchas, algunas de pago, como sucede a Facebook, a Instagram, ¿no? Estos modelos de negocio freemium, al final, compaginan los servicios gratuitos con los servicios de pago, hay que distribuir la información y después lo que hay que hacer también, de vez en cuando, es, bueno, pues saber un poco cuál es mi reputación digital ahí fuera, ¿no? No sé si lo han hecho alguna vez, pero recomiendo, este es un consejo que les doy, utilizar la técnica del Google Journain, ¿no? No sé si alguna vez o alguno de ustedes, después me lo dirán en el debate, lo ha oído, pero evidentemente es una herramienta muy importante, no es más que poner en Google nuestro nombre y apellidos y empezar a darle al Enter y empezar a darle a las imágenes, empezar a darle a las noticias y a ver cómo estoy posicionado, por lo menos, por lo menos, en las primeras tres hojas de Google, ¿no? Esto, que supongo que lo hayan hecho ustedes, es una recomendación que les hago desde ya, ¿por qué? Porque por mi experiencia ha habido mucha gente que se ha llevado las manos a la cabeza, ¿por qué? Porque ha salido retratado en fotos que no quería, ha salido retratado en webs que tampoco quería, en noticias que le perjudicaba su reputación digital, mezclado con asuntos ciertamente turbios y no era consciente hasta que no ha hecho este ejercicio simple que se tarda dos segundos y que, por favor, les emplazo a que lo hagan cada uno de ustedes, ¿no? Que pongan su nombre de apellido, le den al Google y vean lo que sale. Dicen los marquetinianos puros que yo no lo soy, yo soy jurista, soy abogado, dicen los marquetinianos puros que todo aquello que esté en la página 4, 5 y 6 de Google no existe, es decir, que puedes enterrar a un muerto, que nadie se da cuenta. Por eso les digo que, bueno, pues si están en la página 5 o 6 tienen menos importancia, pero que estén en la página 1 con asuntos un poco de aquella manera, mal posicionados o en la página 2 empieza a ser preocupante, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, por último y antes de meternos directamente con la herramienta, la importancia de la ciberseguridad, tomar conciencia de los puestos que estamos, simplemente, y cuando yo doy charlas que muchas veces me llaman colegios e institutos y doy charlas a los chavales, a los chicos jóvenes, pues incido muchísimo en esto, porque hoy en día la generación digital, que son ellos que han nacido con un móvil, con un portátil, debajo, con un celular, debajo del brazo, están absolutamente expuestos, ¿no? Hoy en día hay muchos niños con 11, 10 años, 12, que tienen un móvil, un portátil en las manos, redes sociales, Instagram, el famoso TikTok, de tal manera que esto es muy importante porque es la primera generación que va a tener líos, problemas importantes a futuro para borrar fotos que no querían, reputación digital no deseada y esto es absolutamente importante si ustedes son padres o ustedes tienen familiares jóvenes que sean conscientes y se lo apliquen para ellos mismos, a ustedes mismos, que sean conscientes de la importancia que tiene esto, ¿no? ¿Por qué? Porque los cracker, que no los hacker, porque los hackers son aquellas personas que tienen conocimientos elevadísimos en informática y conocen las vulneraciones que puede haber en un sistema de seguridad, eso es un hacker, pero los hackers pueden ser buenos y de hecho hay muchos hackers que trabajan para instituciones protegiendo a empresas grandes o a gobiernos, el malo es el cracker, ¿no? Que teniendo los conocimientos elevados en informática se dedica a practicar actos ilícitos por dinero, por venganza, por diversión o por ser mercenarios de otros que se lo mandan. Por lo tanto, aquí hace poquito, la semana pasada en España hemos tenido un ataque de un cracker o de un grupo de crackers, está por determinar, en el que el servicio de empleo ha sido todos los sistemas informáticos se han caído y han estado caídos durante días, creo que siguen parte de los sistemas caídos, ¿no? Un sistema tan importante como el servicio de empleo del que cobran prestaciones y ayudas muchísimos desempleados y personas que están en paro en España, ¿no? Por lo tanto, nadie se libra de los ataques de cracker. ¿Por qué digo esto? Porque hay que tener muchísimo cuidado con el phishing y con el spear phishing. El LinkedIn cada vez está más expuesto y ahora que cada vez está cogiendo más fama, los ataques de phishing. El phishing, como su propio nombre indica, es la pesca corriente, ¿no? Pueden aquí, en el dibujo que he indicado, me parecía tan visual que se le he indicado, ¿no? Ven aquí, se le he puesto, vean aquí el phishing, el phishing es una pesca con una caña, con un anzuelo, tú no sabes lo que estás pescando, digamos que tú lanzas un virus o un enlace podrido para que cualquiera que esté bajo esa amenaza pinche y a partir de ahí, bueno, pues esté vulnerado a través de los ransomware que les secuestran los datos y piden rescate para liberarlos o se puede meter en nuestras cámaras de los portátiles para ver qué es lo que hacemos y monitorizarnos, se pueden introducir los virus, los malware famosos en el que destrozan todos nuestros archivos y nuestra información, en fin, ese es el phishing, ¿no? No van a por nadie y esto en LinkedIn de vez en cuando se ve, no van a por nadie sino que hacen un ataque masivo para aquellas personas incautas o no precavidas que pinchar y después, lo menos importante es el spear phishing, es la pesca con lanza, ¿no? Como ven aquí es un cazador ya que va con su pistola acuática, su marina, cazando concretamente o pescando concretamente peces que en este caso en la realidad sería con nombres y apellidos, van a por personas, ¿por qué personas? Pues personas con dinero para pedir a rescate, instituciones prestigiosas o personas con influencia para, a partir de ahí, pedirles un bueno, pues un rescate o, bueno, pues de alguna forma jugar un poco con su reputación. Por lo tanto, y por cerrar este tema que en la parte trascendental cada vez que hablo de reputación digital y cada vez que hablo de estrategias e-business y LinkedIn lo es, muchísimo cuidado con los ataques de phishing, de spear phishing y con la ciberseguridad. Cuidar con las contraseñas que manejamos y cuidar cómo dispuestos estamos, ¿de acuerdo? Esto es importantísimo. Y tengo varios ejemplos que pueden darse a ustedes cuenta de hasta qué punto puede ser importantísimo, ¿no? Hay una modalidad que se llama el... ¿Pueden silenciar el mute? Vale. ¿Qué es el sarentine? Pues el sarentine es una mezcla de share y parenting que es compartir la paternidad y es que estamos ante la generación de niños más expuestas de la historia. Comentamos las fotos de nuestros hijos, sus primeras sonrisas, las primeras palabras, sus primeros pasos. Esto hace que incluso antes de nacer, cuando está nuestra pareja embarazada, ya empezamos a sacar fotos incluso y publicarlas del feto, que es algo inaudito. Por lo tanto, estamos ante un porcentaje elevadísimo de padres que no siendo conscientes del peligro que corren antes de los seis meses, ya están publicando fotos de sus hijos. Es lo que se conoce la práctica de salentine. Así que, ojo, cuidado. Y después, temas absolutamente importantes como el uso de las redes sociales, ojo con LinkedIn que es una red social, y cómo perder un trabajo o tu reputación en dos segundos. Ejemplos hay muchos. Había una persona que la despidieron antes de empezar a trabajar en una hamburguesería, en una guardería, porque dijo antes que había conseguido un trabajo que estaba contenta pero que odiaba a los niños. Por lo tanto, el jefe la contestó por Twitter y dijo que no se preocupase que ya no empezaba a trabajar. Otro de los casos fue la directora de comunicación de una gran empresa en Estados Unidos, Justin Sacco, que convulsionó en Estados Unidos las redes porque dijo que me voy a África en un tuit espero no pillar el SIDA y dijo a continuación es broma, soy blanca. Esto es, les prometo que es cierto. El tuit provocó miles de comentarios tachándola de racista y le costó su puesto de directora. O por último, una persona de Massachusetts que no se le ocurre otra que subir a redes sociales una foto burlándose de un cartel del cementerio militar de Arlington en Virginia, en Estados Unidos. salía en la instantánea haciendo el gesto de la peineta y simulando, vamos, le sacaba un dedo y simulando que gritaba ante la señal que pedía silencio y respeto. Facebook se hizo eco de esto y evidentemente la despidieron y así podríamos estar constantemente, constantemente. Por lo tanto, por terminar con este tema, ojo, muchísimo cuidado con las redes sociales y con los ataques de ciberseguridad. Esto no son ataques de ciberseguridad, de estos que nos hacemos un daño nosotros mismos, pero esto sí que estamos expuestos constantemente, constantemente a los ataques de ciberseguridad. ¿De acuerdo? En cuanto a la red de contactos, bueno, LinkedIn es una herramienta de contactos, las candidaturas espontáneas y las propuestas activas de empleo son absolutamente esenciales en LinkedIn, hay que pensar en el mensaje que queremos transmitir, hay que reflexionar sobre nuestro objetivo profesional, hay que preparar un breve discurso describiéndonos, LinkedIn sirve para esto y a mí personalmente he recibido candidatos que me han parecido interesantes y que no había oferta previa pero que me he interesado por ellos porque se han interesado en mi compañía y me han escrito con un objetivo profesional y un breve discurso de quiénes eran, lo que se denomina candidaturas espontáneas y LinkedIn juega un papel fundamental en esto y bueno, pues evidentemente lo importante es mantener siempre actualizado nuestro perfil nada puede ser más contraproducente que mantener un LinkedIn dormido y que hay que mantener y cuidar el contacto con nuestros contactos o sea, el mantenimiento de las relaciones con nuestros contactos ¿no? Dar las gracias, ser amable, trabajar con seniority ¿no? que después hablaremos mucho de esto ¿por qué? porque estamos ante la red de Redis fíjense, esta fotografía es de la puerta de entrada de la sede central en España de LinkedIn aquí en Cusco en la Avenida de la Castellana en Madrid y esta foto la he sacado yo tuve la gran fortuna de que la CEO de Sara Hormone la CEO de España y Portugal en aquel momento en el 2018 dejó su cargo y ahora está otra persona tuvo la ocasión de invitarme porque bueno pues quería conocerme y bueno dado mi estrecha relación con LinkedIn tuve una reunión con ella y me enseñó todas las instalaciones ¿no? ¿por qué? porque LinkedIn al final hoy en día sabemos lo que es ¿no? pero no nació así Dan Naye creó la red social en 2003 pero su modelo de negocio su modelo de negocio era otro bien distinto su modelo de negocio por si ustedes no lo saben era tener ofertas de empleo como cualquier web que todos podemos llegar a conocer y colgarlas y trabajar al estilo de InfoJobs o Monster que todos o Bollopantalen que seguro que ustedes conocen como vio que este sistema no le funcionaba del todo diversificó el negocio y se ha convertido en una empresa o una organización o una plataforma que proporciona contactar unos con otros a profesionales de toda condición y a empresas ¿no? su modelo de negocio se diversifica entre los ingresos procedentes de las suscripciones de los usuarios la venta de publicidad y la licencia de software ¿no? el público objetivo son tanto profesionales como empresas universidades muchísimas las principales ciudades bueno pues cuanto más poblados pues evidentemente más interés hay por aquello del núcleo central de las empresas donde están ubicadas ¿no? pero universidades instituciones de todo tipo medicina salud educación hay cada vez más ¿no? y unos datos absolutamente actualizados fíjense ustedes las empresas que a fecha LinkedIn 2020 había eran más de 55 millones de empresas es decir hoy en día no se puede tener una empresa que no esté dentro de LinkedIn ¿no? y trabajarlo porque evidentemente esto va a hacer que nos consigamos acercarnos mucho más a nuestro público objetivo y maximizar nuestros beneficios sin lugar a duda ¿no? los puestos de trabajo ofrecidos son más de 20 millones 700 millones de usuarios en todo el mundo que se dice pronto solo en España más de 12 millones el incremento ha sido exponencial desde aquel 2000 creo recordar 2010 en el que tenía pues no sé si eran 3 o 4 millones o por ahí fíjense ustedes el incremento que ha habido en apenas 7 o 8 años ¿no? la media de contactos de un usuario de LinkedIn es de 150 el 87% de los reclutados son datos reales sacados de la propia plataforma el 87% de los reclutadores usan LinkedIn para evaluar a los candidatos solamente el 25% de los usuarios de LinkedIn están en búsqueda activa de empleo ¿qué quiere decir esto? que estemos buscando empleo o no estemos buscando empleo tenemos que estar en LinkedIn el 60 o 80% de las personas que están en LinkedIn quieren mejorar sus oportunidades cada segundo LinkedIn recibe dos nuevos miembros es decir que está en constante evolución LinkedIn LinkedIn tiene un alcance geográfico de más de 200 países y territorios y que evidentemente pues 9 de cada 10 usuarios de internet eligen LinkedIn mucho más que otras redes para el ámbito empresarial ¿no? y los datos a 2021 son los que ustedes ven ahí ¿no? por número de usuarios en países pues como México más de 14 millones en Canadá más de 16 millones en Estados Unidos más de 167 millones en Europa lo que viene siendo la Unión Europea 211 millones son datos absolutamente aplastantes ¿no? pero si nos vamos a Sudáfrica 7 millones a Australia las antípodas 11 millones China 49 millones y así constantemente ¿no? Objetivos comunicar ¿a qué tenemos que tender? antes de meternos en las herramientas en sí tenemos que comunicar información de valor ¿cuántas veces? dos o tres veces por semana ¿es necesario estar todos los días? no es necesario es más puedes convertirte en un pesado y esto esto es contraproducente ¿vale? o sea hay que mantener un equilibrio estratégicamente complicado para estar presente pero no pasarnos no sé si me explico ahora en el debate si quieren sacamos este tema a relucir apúntenlo por ahí porque me parece un tema bastante interesante cuando sobrepasamos ciertas líneas peligrosas nos convertimos en bueno pues no gratos ¿no? al final en vez de ser atractivos lo que estamos haciendo es bombardear la red y esto no gusta ¿no? siempre que hacemos que lo hagamos dos o tres veces por semana es absolutamente normal y necesario y lógico está muy bien contenidos originales coherentes compartir pos interesantes que aporten valor y que sean una vez más importantes y alineados con nuestra estrategia lo hemos dicho anteriormente es muy importante alinear intereses con nuestra estrategia hay que transmitir confianza profesionalidad estamos ante una red profesional las fotos en la playa las dejamos para otro foro ¿vale? no hay fotos de playas ya sé que van a ver a Richard Branson de Virgin haciendo fotos estrambóticas en sus viajes a África lo que sea pero es que es Richard Branson es un influencer y es el CEO de los CEOs ¿no? quiero decir que se pueden permitir ciertas licencias pero si no queremos arriesgar en la toma de decisiones y en nuestra estrategia vamos a dejarnos de historias y de aventuras ¿no? y lo mejor yo creo desde mi punto de vista y a mí me ha funcionado siempre hay que transmitir esa profesionalidad alineada con nuestra estrategia y con la coherencia que queremos transmitir y que esperan de nosotros ¿no? porque la coherencia es esa mezcla ¿no? entre lo que queremos demostrar y lo que esperan los demás y lo que ven los demás con nosotros ¿no? ¿cómo lo hacemos? esa transmisión de confianza a través de recomendaciones lo hemos dicho una y mil veces y lo he subrayado anteriormente a través de reconocimientos y premios si tenemos saben ustedes que hay un apartado concreto de reconocimientos y de premios a través de certificaciones y publicaciones hay que mostrar lo que hacemos o sea esto no es mucha gente le ofende ¿no? dice ¿para qué voy a colgar lo que hago? bueno pues es importante porque en esta vida aunque no nos guste es igual de importante ser que parecer y si no estamos parece que no no hacemos nada hay que trabajar mucho las invitaciones con educación y estrategia hay que cuidar el detalle de los mensajes internos y los in-mail ¿no? que el próximo día hablaremos el jueves de cómo funcionan los in-mail el sales navigator el marketing solution el talent solution todo este tipo de herramientas de pago y algunas que son meramente comerciales y de ventas vamos a trabajar también los in-mail ¿no? ¿cómo conseguir cada vez más clientes aportando valor a través de estrategias de marketing personal aumentar de manera exponencial las ventas de negocio que veremos para el próximo día ¿no? y al final las claves de LinkedIn básicamente son cuatro o cinco ¿no? la primera que hay que tener en cuenta es que LinkedIn trabaja con tres tipos de contactos el contacto de tercer nivel que están muy lejos nuestros los contactos de segundo nivel que están más cerca de nosotros digamos que tenemos un contacto de primer nivel que le tiene a su vez de primero y estamos más cerca y esto va a detener cada vez más lazos estrechos de primer nivel porque de esto va la historia ¿no? fíjense que siempre se ha hablado de la teoría de los seis grados la teoría de los seis grados es una teoría acuñada a principios del 2000 2003 2004 en la Universidad de Massachusetts en el que se decía y bajo la cual una teoría economista y una teoría sociológica que venía a decir que a través de seis golpes de contactos estratégicos podemos llegar a conocer a cualquier persona en el mundo ¿no? bien pues esto incluso ha cambiado ¿cómo? pues con redes como LinkedIn hoy en día los expertos están de acuerdo en que incluso con tres contactos o menos de calidad y ha habido experimentos que lo han demostrado a nivel mundial con tres contactos de calidad unidos entre sí con esta cadena de contactos de primer o segundo y tercer nivel que hemos visto anteriormente podemos llegar a conocer o podemos llegar a alcanzar los objetivos que nos propongamos fíjense la importancia que puede llegar esto que pueda tener esto ¿no? las funcionalidades las vamos a ver a continuación servicios y productos ahora lo vamos a ver en la formación con mi perfil real ¿no? hay una parte de e-learning que es una parte muy importante que si no conocen les invitaría a conocer y a profundizar que es linkedin e-learning que es la formación que linkedin nos proporciona con pinceladas muchas veces de 4 minutos otras de 20 minutos otras de 2 horas pero que en todo caso está desglosado por un buscador de temáticas en el que si somos profesionales de marketing y queremos investigar sobre temas de marketing o cursos de marketing digital o masterclass de estrategias empresariales o de diseño pues vamos a tener una amalgama de cursos que nos podemos formar y muchos de ellos tienen una certificación aparejada ¿no? en el que no solo nos vamos a formar sino que linkedin va a demostrar que hemos estado formándonos en ese tipo de formaciones esto es yo creo que es muy interesante y yo creo que va a ir a más ¿no? hoy en día la formación e-learning tiene una importancia capital las presentaciones lo mismo tiene una parte de slides que nos permite aprovecharnos y copiar y que nos sirva de influencia bueno pues para saber cuáles son aquellas presentaciones más exitosas que puede llegar a haber ¿no? más vistosas mejor preparadas mejor organizadas y hay un apartado en el que te puedes descargar incluso esas presentaciones ¿no? esas slides esos powerpoint esos canvas por lo tanto yo creo que es bastante interesante que le echen una ojeada ¿no? son dos funcionalidades que muchas veces no se tienen en cuenta pero que están dentro de LinkedIn y están a un golpe de click de nuestro propio perfil ¿no? y después las herramientas de reclutamiento y búsqueda de empleo que yo he utilizado como profesional pues evidentemente son fundamentales para hacer una segmentación de nuestros candidatos en función de lo que han estudiado de la ciudad donde viven o el territorio o el país donde viven la universidad qué estudios qué premios qué logros con palabras clave absolutamente por todo tipo qué tipo de niveles queremos que estén de nosotros si de primer nivel o de segundo nivel por si los de primer nivel se nos acaba la posibilidad de reclutar a lo que estamos buscando ¿no? por lo tanto el Talent Solution que es esta herramienta que habla LinkedIn y que nos sirve para reclutar segmentando nuestros candidatos es absolutamente importante para los departamentos de recursos humanos y de Headhunting ¿no? de marketing y de ventas vamos a hablar el próximo jueves largo y tendido que es esto de marketing solution cómo publicar anuncios cómo segmentar nuestro público objetivo de empresas B2B a través de competidores a través de herramientas de envío de información de PowerPoint cuánto tardan en leer nuestro PowerPoint cuándo lo abren en qué momento bueno pues este tipo de segmentación ese tipo de herramientas absolutamente brutales para un departamento comercial que tiene un coste lo vamos a analizar el próximo jueves para que bueno si ustedes tienen un negocio y quieren trabajar la herramienta LinkedIn para incorporarla a su estrategia de ventas y de marketing digital lo hablaremos el próximo día ¿no? Los últimos consejos antes de ver el perfil concretamente y las principales funcionalidades para dejarles a ustedes paso se encuentran comunicar información de valor es importantísimo hacer un copia y pega es importantísimo aportar valor si compartimos que sean temas que compartamos de informes importantes de noticias que tengan que ver con nuestra coherencia y con lo que hacemos tenemos que transmitir confianza recomendaciones mostrar el trabajo aportar valor y bueno recordar el principio fundamental del marketing digital contenido SASO que vamos a ver el próximo día ¿no? que tienen que ser bueno pues contenidos oportunos ¿no? que no se puede trabajar LinkedIn en cuanto al tiempo y el momento de publicar como se tiene que publicar en Facebook o en Instagram ¿no? les hablaré de los trucos que puede haber lo mismo que les he dicho que dos o tres veces por semana les hablaré de los trucos de las horas centrales del día donde hay que publicar con más intensidad porque es más fácil que seamos visibles para nuestro público objetivo que hay que tener en cuenta que si queremos captar interés en España pues y soy de Colombia pues tendremos que trabajar la diferencia horaria tienen que ser atractivos tienen que ser ágiles tienen que ser fácilmente compartibles ese tipo de contenidos SASO que son los contenidos principios fundamentales de marketing digital los veremos el próximo día ¿no? y por último y antes de meterme en mi perfil hágame un favor por favor antes cuando terminemos este ejercicio esta taller van a ustedes a meterse en el SSI LinkedIn que es el Social Sealing Index no sé si ustedes lo han visto lo han analizado es una herramienta gratuita ustedes introducen si tienen la aplicación lo pueden ir haciendo ahora mientras hablamos antes de meterme en mi perfil si tienen la aplicación la app abierta o tienen el ordenador obviamente abierto para escucharme a mí pueden ir probándolo es decir pueden meter en Google simplemente escribir estas palabras SSI LinkedIn para lo cual tienen que tener LinkedIn abierto también su LinkedIn en un apartadito abierto para no tener que meter contraseñas y cuando den al ok LinkedIn les va a proporcionar gratuitamente una estadística y un posicionamiento con un quesito y unos porcentajes sobre 100 en el que LinkedIn ya digo es gratuito está el acceso de cualquiera de nosotros le va a decir cómo está posicionado en la red cómo está posicionado con respecto a las personas que se dedican a lo mismo que usted cómo está posicionado con respecto a las personas que tienen su misma profesión en su mismo sector es una herramienta que me permite saber si lo estoy haciendo bien o mal dentro de LinkedIn si es un posicionamiento óptimo o tengo mucho que mejorar en la herramienta esta herramienta de SSI LinkedIn este índice de ventas es absolutamente fundamental para aquellos departamentos comerciales que están trabajando en la herramienta pues de una manera mucho más intensa al final por terminar el SSI de LinkedIn es una herramienta que valora la actividad en la red es el índice que mide la capacidad de acercamiento comercial a través de las redes y todos tenemos un SSI LinkedIn que es la nota que nos da esta red todos los usuarios de LinkedIn realizamos esfuerzo comercial en esta red social aunque solo sea el que cada profesional lleva a cabo para mejorar su marca personal y cumplir sus objetivos en LinkedIn por lo tanto si lo hacen van a poder tener esa opción porque al final crear nuestra marca personal en redes sociales es el primer paso para acceder a nuevas oportunidades se lo garantizo lo he vivido muchas veces de trabajo y conseguir más clientes para incrementar nuestras ventas el próximo día hablaremos de las novedades del LinkedIn que ha introducido si les parece como ha lanzado un Talent Hub un LinkedIn Live bueno todo esto lo vamos a ver el próximo día pero ahora antes de entrar en el debate sí que me gustaría meterme en mi en mi perfil de acuerdo que es este por analizar cada uno de los pasos importantes que hay que tener en cuenta me permiten 10 minutos y a las 7 y 10 hora España comenzamos con su con su aportación que es lo más importante de todo lo primero que hay que tener en cuenta es que tiene un propio SEO LinkedIn es decir las palabras clave como de referente y como de relevante los contenidos los colocamos las fotografías los fondos siempre hay que tenerlos ¿por qué? porque el propio SEO que es el Searching Engine Optimization que utiliza Google para posicionar las páginas que es un contenido o unas claves orgánicas a través de palabras clave y de estrategias marketingianas para que estemos en un mejor lugar pues LinkedIn dentro de sus entrañas tiene un propio algoritmo SEO en función de cómo hagamos las cosas fíjense lo importante que es esto no nos da tiempo a profundizar en las estrategias de SEO pero sí que les diré que por favor pongan siempre un faldón de foto ¿qué? ¿cómo? pues en este caso la ciudad de Madrid algo que sea coherente la ciudad empresarial de Madrid este es PricewaterhouseCoopers esta es la empresa Cepsa en fin que tenga que ver con la profesión que ustedes llevan y que no se salga mucho de esa coherencia a la que tenemos que aspirar dentro de lo que cabe la foto siempre tiene que demostrar profesionalidad en este caso yo he optado por una foto en blanco y negro pero en todo caso bueno siempre que que se les vea bien la cara y que demuestren profesionalidad y seriedad me parece me parece que estará bien 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 destinada pero siempre fotografía en un lado y en otro profesor qué pena no se ve la presentación no se ve el perfil del ínter ¿ah no? no ay perdonad creo que tiene que volver a dar a ver ahora a ver ahora a ver ahora no ahora sí ahora sí ¿sí? ya ¿sí? nada a ustedes gracias por avisarme porque si no estoy hablando solo gracias vale digo la fotografía una vez entendido lo del SEO después me hacen preguntas vale una vez hablado del SEO es importante tener en cuenta todo para que sean conscientes de la importancia que esto tiene faldón siempre foto coherente foto de mi perfil coherente título profesional que en este caso igual es demasiado largo pero en todo caso ha sido adrede para que la gente me identifique con lo que soy un facilitador de personas que ayudo a conseguir sus objetivos al final de lo que soy y porque mucha gente no sabe lo que es Outplacement y hay que explicar que es un poco ayudarles y llevarles de la mano a un empleo y esto es un poco lo que me permitirá sobre todo en los motores de búsqueda cuando aquí después busquen me van a permitir encontrar personas como yo en este caso gracias al posicionamiento yo les puedo decir que hace un año dos años tres años cada año voy retocando un poco los títulos profesionales en función de si me vale mejor o peor pero que en todo caso me han llegado a contactar personas de la India de Estados Unidos de México en el que pusieron el link de en recursos humanos España y salía salía de los primeros o el primero quiero decirles con esto que no es que sea no es un tema de ser mejor profesional o peor profesional es un tema de cómo hagamos las cosas desde un punto de vista del posicionamiento es muy importante aparecer en los primeros lugares porque si no no existo a partir de ahí el perfil profesional es muy importante el acerca de ¿por qué? porque va a ser un pequeño resumen con palabras clave que yo tenga interés en resaltar cada dos por tres recursos humanos outplacement de nuevo ¿vale? para que la gente pueda también y el SEO trabaje el posicionamiento cuando la gente meta palabras clave ¿de acuerdo? siempre cumplimenten esta parte que sea coherente y sobre todo alineado a la estrategia que quieren seguir a partir de ahí todas las fotografías todos los audiovisuales los PDFs los documentos que suban juegan a favor del SEO cuelguen por favor todo lo que tenga que ver con el SEO en este caso mi libro en este caso un documento un reportaje que me hicieron en mi tierra de influyentes Cantabria la presentación de mi libro bueno cada uno lo que tenga todos nosotros tenemos cosas para sacar adelante ¿no? por otro lado hay un panel digamos que que resume las visualizaciones que hemos tenido en el último mes con una estadística muy pormenorizada de cómo han venido las estadísticas últimamente desde el 22 de diciembre con los picos en navidad que no he utilizado y no he publicado por lo tanto baja el pico de visualizaciones esto es matemática cómo va subiendo en función de las publicaciones que voy haciendo y después es muy importante porque a partir de ahí voy viendo concretamente quiénes son las personas que me han estado viendo ¿lo ven ustedes? yo soy premium si no soy premium tendría esta parte capada un poco pero en todo caso me permite saber si tengo una visualización o alguna visualización importante de hecho fíjense ustedes que la inteligencia artificial y la big data en una herramienta como linkedin juega un papel fundamental me dice incluso las visualizaciones interesantes que yo tengo ¿no? ¿por qué? por los cargos que tenga en este caso me ha visto esta persona que es un socio fundador una directora de desarrollo de recursos humanos en fin gente que me ha estado viendo y que puede servirme para después yo dirigirme a ellos y decirles estimado señor o estimada señora me he dado cuenta que usted ha estado viendo mi perfil no sé si me gustaría tener sinergias con usted o mantener una videoconferencia en fin es muy importante este panel de visualización ¿de acuerdo? siguiendo más al abajo con los apartaditos visualizaciones de las últimas publicaciones que haya hecho cuántas veces he salido de las apariciones en búsqueda cuando ponen en el buscador Javier Peláez en este caso un resumen de las últimas actualizaciones con el número de seguidores que tengo con casi 16.000 seguidores que se dice pronto tengo más de 16.000 contactos pero tengo 15.700 o por ahí 15.774 seguidores los trabajos que tengo la experiencia profesional siempre es importante destacar tres o cuatro pinceladas de lo que consiste el puesto que obtengo en este caso profesor y docente en varias universidades mis últimos cargos es importante los audiovisuales ven ustedes como esto siempre es importante los vídeos los documentos las fotografías siempre siempre que hacen relación con cada uno de los puestos que yo he venido obteniendo ven ustedes la educación que yo haya tenido vale si las escuelas de negocio donde he trabajado tienen foto también juega a favor del SEO y se cargarían aquí en este caso es una escuela que ya no existe y ya no puede tener logo pero en todo caso o en algún caso es que hay algunas escuelas que no se han subido al carro de LinkedIn que me parece algo increíble y como no esto es así pues no puede salir el logo pero sería interesantísimo que apareciese siempre este tipo de logos porque de esta forma vamos a jugar mucho más en la posición de nuestro perfil a partir de ahí las licencias y certificaciones que hemos obtenido me parece importantísimo seguro que muchos de nosotros nos hemos formado en Meta4 en SAP en Salesforce nos hemos hecho un máster de no sé qué que nos ha hecho valedores de una certificación bueno pues esto viene aquí en este caso mi certificación como formador de Facebook y bueno pues mi certificación como organizador de Startup Weekend de Google que la tengo aquí voluntariado ¿saben ustedes que el voluntariado hoy en día la responsabilidad social individual es importantísima para hacernos empleables ahí fuera ¿por qué? porque dice mucho de nosotros y nos hacemos mucho más atractivos todo lo que hagan ustedes como voluntariado siempre póngalo en este apartado de voluntariado que LinkedIn ya hace muchos años que recoge yo trabajo para varias ONGs y no tengo vamos no tengo dudas en que es importante ponerlo vean ustedes mentor para la Fundación Secretaria de Ojitano trabajo para UNICEF bueno trabajo como socio y demás ¿no? importantísimo aptitudes y validaciones hacer los test de aptitudes en este caso hay test que están muy destinados a perfiles técnicos de ingeniería en el que haces un tipo test y si apruebas el examen te sale un certificado y puede LinkedIn certificarte de tus conocimientos y hay otros apartados mucho más sociales de competencias más skill soft que todavía no existen los test porque es muy difícil de evaluar ¿no? en todo caso todo lo que se pueda medir pues todo todo sería bienvenido Microsoft PowerPoint Adobe Dreamweaver todos estos ya están ya están colgados para que se puedan hacer los tipo test que se tardan 15-20 minutos que LinkedIn te los valida y que si te lo aprueban pues LinkedIn certifica que sí que tienes ese tipo de conocimientos las aptitudes y validaciones son muy importantes ¿por qué? porque sí que es cierto que ustedes me dirán que no tiene mucha credibilidad porque sí que es cierto que lo pone todo el mundo y ya sabemos que mucha gente de las que nos lo pide no la conocemos pero es un juego del win-win si hay otro lado y tú me lo das pero ojo con relativizar este tema ¿por qué? porque cuantas más veces tengamos las competencias y las aptitudes validadas otra vez más más repercusión tengamos a la hora de ser atractivos en las ofertas de empleo y recuerden ustedes que trabajan mucho con la inteligencia artificial de tal manera que cuanta más veces la herramienta identifique que somos reconocidos en un ámbito concreto de nuestra profesión mejor posicionados para un empleo estaremos y además mejor posicionados en el SEO interno de la propia herramienta una vez más ¿de acuerdo? por lo tanto yo les indicaría que soliciten ese tipo de recomendaciones para que validen sus aptitudes y validaciones las recomendaciones 27 tengo sobran la mitad pero yo sí que les diría que es muy importante en este caso son dos de mis colaboradoras que tuve en otra empresa en la que estuve pero no solo tengo colaboradoras sino que también tengo jefes tengo compañeros tengo clientes que te certifican bueno pues lo que pone aquí es cierto vimos anteriormente la importancia que tienen las recomendaciones pero yo también he realizado recomendaciones ¿por qué? porque es importante también no solo ayudar a la gente sino posicionarse con las personas que solicitan ni que pueden ser bueno pues importantes en un ámbito concreto y que también sirven para para darme a conocer a mí ¿no? logros bueno seguro que cada uno de ustedes tiene algún logro alguna publicación algún evento que ha dirigido alguna presentación de un máster de una tesis bueno vamos a ponerlo aquí vamos a ponerlo aquí porque puede que ustedes lo sepan pero es importante que es importante que también ustedes tengan en cuenta que es importante que aparezcan aquí ¿no? a ver me he hecho un paso conmigo Bea por favor ponemos un poco el mute vale es que si no es súper desagradable porque se entrecorta ya estoy terminando empresas para las que he trabajado desde un punto de vista de los eventos que he organizado y los proyectos bueno pues aquí ponemos todo lo que tenga que ver con esos eventos y organización de seminarios etcétera reconocimientos y premios que le hayan podido dar a uno un apartado de idiomas y después los intereses que son muy importantes ¿no? ¿por qué? porque dentro de los intereses están los influencers que yo sigo porque me pueden llegar a interesar gente que puede aportar valor y que seguro que aporta y me va a servir para hacer un seguimiento de lo que publican las empresas que yo sigo y que estoy detrás de ellas ¿por qué? porque vamos a conocer las últimas noticias últimas novedades empleos que cuelgan es muy importante este tema Johnson & Johnson Eris & Young Siemens Deloitte Accenture Rosacle Hewell Packard Grupos de interés Saben ustedes que los grupos lo veremos el próximo día juegan un papel fundamental para crear grupos de interés y grupos de personas afines a mi bueno pues a mi profesión a mis gustos ¿no? En este caso yo pertenezco a España Exportaciones Inversores a uno de Recursos Humanos a otro de Empleo a otro de Headhunter con 14.000 miembros pues fíjense ustedes y esto es muy importante porque creo también un networking elevado y porque además si yo creo un grupo no solo participo sino que yo creo un propio grupo como en mi caso que yo he creado varios pues al final lo que hago es captar para mi propio grupo personas que en algún momento puedo hacerles una venta cruzada o puedo organizar con ellos eventos ¿no? Y después un apartadito universidades en el que bueno pues sigo aquellas universidades que estimo que pueden ser interesantes para mí y que en este sentido bueno pues que también puedo tener llegar a tener negocio con ellos ¿no? Por último la parte del inicio es una parte como cualquier muro de publicaciones ya saben ustedes como tiene Facebook en el que salen todas las publicaciones de mis seguidores y de mis contactos directos que al tener muchos como en mi caso 16.000 contactos nada menos pues bueno pues efectivamente tendré que ordenar por populares o por recientes porque si no me voy a volver loco y claro que pierdo muchos contactos pero evidentemente y muchas publicaciones pero intentaré ir a aquello que más me interesa mi red de contactos en el que efectivamente 15.283 casi tengo más seguidores que contactos las invitaciones que yo me han dado las invitaciones de las páginas que últimamente se abusa mucho de esto que me envían para que yo siga esa página y bueno pues efectivamente a partir de ahí lo que se puede hacer es hacer un buscador de contactos de segundo nivel por provincias por profesiones por universidades pues lo mismo que hemos dicho antes de reclutamiento pero para ver cuáles quiero que sean mis propios mis próximos contactos una parte de empleo que aunque hay que reconocer y hay que decir un millón de veces que la parte de empleo no es el valor añadido de LinkedIn que para eso ya hay páginas expertas pero bueno LinkedIn ha querido mantener como un resquicio ese tipo de ese tipo de de posibilidad que en función de los criterios que yo le dé de búsqueda me vean anunciando los bueno las profesiones que me pueden llegar a interesar y que además muchas veces puedo aplicar simplemente con una solicitud sencilla en el que comparto no solo el link el currículum que tenga colgado sino todo el perfil y en este caso esta empresa que se llama Odilo a cuya directora comercial le di clases de LinkedIn por cierto pues pueda ver también no solo mi currículum sino todo el perfil profesional entonces bueno no es un valor añadido porque es una red que trabaja networking y trabaja la parte oculta pero también hay una parte de ofertas que también no hay que descuidar la parte de mensajería directa y la parte de mensajería indirecta los email son aquellos que no siendo contacto de primer nivel porque si no no te deja puedes tener un máximo de 20 o de 30 en función de lo que pagues para poder mandar un mensaje a contactos de segundo y de tercer nivel eso se llama los email llegar a cualquier persona a nivel mundial sea contacto no sea contacto dentro de la red ya hablaremos de ello el próximo jueves las notificaciones perdón que te va indicando de todo aquello que es importante de los empleos quien cumple años quien ha dado likes o quien ha compartido tu publicación bueno pues esto es un poco las notificaciones que sucede como cualquier red social y después lo que vimos antes la parte de learning de los cursos de anuncios de empleo cuando yo crea oportuno crear un anuncio de empleo el insight para segmentar mi público objetivo como encontrar posibles clientes los grupos de interés que hemos dicho anteriormente el salary que es muy importante porque hace comparativas de categorías profesionales a nivel nacional y mundial en función de los criterios de busca que yo le dé para saber cuánto cobra un director de marketing aquí en Barcelona o en Lima y esto es muy importante en función de los criterios que meten los propios usuarios el profinder que es una de las grandes novedades que en Estados Unidos ya está operativa y que está veniendo con mucha fuerza a Europa y a Latinoamérica que es encontrar freelance profesionales concretos específicos que me pueden dar un servicio como freelance diseñadores creativos diseñadores web diseñadores online diseñadores interiores y demás y después toda esta parte que ya veremos el próximo día como es talent solutions sales solution marketing solution y como no nuestro nuestro gran herramienta para el ámbito de las ventas como es bueno pues sales navigator como la madre de todas las herramientas de venta ¿no? Bueno por mi parte ya he terminado se podría estar hablando de esto horas y horas y horas pero yo creo que hemos hecho un recorrido bastante interesante sinceramente de lo que de lo que puede ser y lo que es la gran herramienta del networking y del posicionamiento que es linkedin me mantengo a su a su entera disposición para contestar y resolver todas las dudas y abrir el debate que consideren oportuno en estos últimos minutos 15-20 los que estimen que nos queda de tertulia muchas gracias hola Javier no sé cómo sea la dinámica de participación si si lo crees conveniente eres quien está hablando José Luis Porrodía sí vale pues a tu disposición bueno a ver yo inicialmente tengo dos aportaciones una que sería como una observación respecto de la coherencia y la estrategia de la que hablabas que me parece bastante bueno que me parece interesante dado que sí es verdad que creo que hay que mantener cierta coherencia pero también es verdad que cada vez hay como un componente un poco menos restrictivo respecto a este punto es decir yo ahora por ejemplo postulaba una empresa que se llama The Cocktail The Cocktail Company y el look and feel que me daba era como muy de cercanía muy disruptivo salir un poco de la etiqueta de la corbata y la camisa de hecho ponían ellos buscamos talento que sea que haga match con nuestro ADN tenemos una perrita en la empresa se llama Maggi no sé qué entonces es verdad que te he escuchado hablar de la coherencia que me parecía importante pero luego en cierta parte habían ciertos sesgos relacionados como guardar una especie de patrón muy formal y yo creo que en el dinamismo que estamos viviendo ahora en el mundo digital más específicamente pues yo creo que eso pierde relevancia e incluso podría jugar un poco en contra respecto a cómo se está formando el talento dentro de las empresas digitales es básicamente esa aportación no sé si compartes conmigo esa observación luego me darás tu punto de vista y luego aquí viene una pregunta respecto a lo que hablabas de a mí me ocurre que yo vengo del mundo de los recursos humanos y claro tengo mucha formación mucha experiencia en el mundo de los recursos humanos y un desarrollo profesional relativamente amplio el tema es que claro ahora me quiero enfocar al marketing digital de hecho estoy siguiendo un máster en marketing digital en EUDE y veo que es verdad la gente las personas me ponen referencias laborales que de hecho no tengo muchas pero las que tengo están como muy enfocadas aspectos de recursos humanos que llegados a este punto digo hubiera preferido que no me las pusieran porque claro es como si gestiona muy bien recursos humanos formación capacitación selección tal pero es como que siento que al final te termina como encasillando a alguien que a lo mejor como yo soy muy volátil en mi desarrollo profesional y a mí no me vale lo de bueno es que tienes que especializarte y quedarte ahí porque yo constantemente me aburro muchísimo y estoy seguro que muchas personas de mi generación tenemos la misma tendencia de cambiar de una profesión a otra aprender conocimientos nuevos reciclarnos reinventarnos y entonces Linkedin me ha anclado un poco en esa perspectiva sobre todo desde las recomendaciones entonces ¿cómo recomiendas que gestione uno esto si al final de repente quiere dar uno el salto de un sector profesional a otro y claro yo soy millennial estoy seguro que los que vienen después de mí es que esto va a ser la cotidianidad cambiar de una profesión a otra muy poca especialización un conocimiento muy cambiante continuamente entonces ¿qué recomendación me darías ahí para poder dejar como un perfil medio plano que no me juegue en contra el hecho de pasar de recursos humanos tan especializado a marketing digital y finalmente agradecerte realmente la participación muy interesante yo la verdad es que he aprendido mucho he tomado muchas notas lo del social index linkedin me ha parecido genial y eso agradecerte mucho Javier brillante José te llamo José porque pone José Porro no te importa ¿no? José no puedo estar más de acuerdo contigo o sea vamos a ver y no me gusta ser políticamente correcto si no estuviese de acuerdo contigo no te preocupes que te diría de inicio que no pero en este caso me siento muy identificado contigo yo he tenido grandes problemas voy a ser muy rápido ¿vale? para que pueda participar más gente pero he tenido grandes problemas sinceramente en poder ser especialista en algo o que el mercado me viese es importante esto José después voy a la primera pregunta que también me parece interesante pero por empezar por la segunda es importante que el mercado ahí fuera te vea como como algo concreto y específico y tangible que no sea que no sea una nebulosa porque lo mismo que te pasa a ti me ha pasado a mí siempre yo he tenido cerca de 50 repito cerca de 50 lo digo en serio trabajos por cuenta ajena ¿qué quiere decir esto? bueno pues que te legitima para muchas cosas imagínate José te legitima para muchas cosas ¿por qué? porque has visto de todo administración pública multinacional empresa familiar universidad por dentro startup pime lo que quieras asociación patronal asociación sindical por otro lado otro año pero ¿por qué? porque me pasa igual que a ti porque yo me aburro entonces me gusta implementar crear proyectos soy un un joven un joven atrapado en el cuerpo de una persona de 43 años realmente porque yo soy muy moderno en el sentido de microproyectos la famosa gig economy que abanaba entonces ¿cómo se soluciona? difícilmente estoy absolutamente de acuerdo contigo en que LinkedIn dentro de sus grandes cosas y servicios y funcionalidades que nos brinda pero claro no es no es la vara mágica que todo lo cura hay cosas que perfiles como el nuestro malamente lo tiene te vuelvo a decir lo mismo tenemos que decantarnos y tenemos que definirnos ¿cómo? pues el título profesional no puede ser y fíjate que yo lo tengo un poquitín diverso pero no puede ser me dedico a recursos humanos pero también a marketing y también o sea porque al final perdemos fuerza por el camino ese apartadito tendría que venir en el extracto profesional es en el extracto profesional donde vamos a tener que explicar qué somos en qué nos hemos convertido porque al final esto es el extracto profesional ¿quiénes somos? competencialmente desde un punto de vista de habilidades y conocimientos y de competencias en qué nos hemos convertido y hacia dónde queremos mirar esos son los tres objetivos repito quiénes somos ahora de dónde venimos y hacia dónde miramos ¿vale? y en qué te puedo ayudar a ti como empresa porque al final de esto va la empleabilidad ¿no? de que yo soy un trabajador que te puedo ayudar en y esto es lo que quiere escuchar un empleador que te quiere pagar un salario ¿no? en qué le puedes ayudar entonces si esto se lo explicas bien en el extracto profesional y solo ahí bien pero todo lo demás no podemos jugar a hacer un currículum funcional porque los currículums funcionales son aquellos en los que personas como tú y yo José tendríamos que acudir y así acudo en mi currículum de papel o digital en el que pongo empresa, empresa, empresa empresa, empresa ¿os acordáis antes cuando me he presentado con las empresas? pues algo parecido ¿dónde has trabajado? aquí, 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 aquí mi expertise es este en esto estoy bueno pero también en esto y al final no entrar tanto en fecha ni en multiproyectos porque si no a la gente y me ha pasado en mis propias carnes le asustas le creas una indecisión o le creas dudas de acerca de cómo de buen profesional puedo llegar a ser cuando realmente lo único que me sucede es que me pasa como a ti primero porque he tenido mala suerte alguna vez y otra vez es porque me he ido yo porque me aburría pues todo eso lo juntas y te da una amalgama enorme de proyectos mala solución José simplemente piensa muy bien cuál es tu estrategia juega con esa estrategia en el título profesional que es donde más va a tirar el SEO de la herramienta y después explica lo que tengas que explicar en tu estrategia en tu extracto profesional esto es lo que hay que hacer a partir de ahí la primera pregunta que me parece interesantísima claro que estamos ante una nueva era estamos ante nuevas empresas fíjate que yo lo explico en clase yo soy profesor del MBA en otra universidad y doy una asignatura que se llama estrategias y business fíjate si lo vemos en clase hablamos de Globo de Delivero de Netflix de HBO hablamos de todas las estrategias del marketplace que tiene Amazon de todas las estrategias que vienen y que vendrán de TikTok y cómo hacer negocios en TikTok estas herramientas detrás hay personas que como apareces con una corbata se pensarán que eres una persona que le vas a vender seguros o algo jamás pensarían que vas a pedir trabajo allí ¿por qué? porque claro que trabajan con otra filosofía porque claro que trabajan con otro tipo de cultura de principios y de valores claro que sí yo cuando explico la herramienta de LinkedIn pero lo mismo que sucede cuando explico herramientas de estrategias para hacer y superar entrevistas de trabajo que también como recursos humanos pues he dado muchas conferencias y soy profesor de recursos humanos en otras al final siempre digo lo mismo para no errar el tiro José y es un poco lo que quería transmitir antes hay que ser conservador yo no sé hacia dónde voy a ir LinkedIn no es una herramienta que puedas tener 25 perfiles tienes que tener uno y para conseguir ese uno tienes que ser ciertamente conservador ¿qué significa conservador? pues desde mi punto de vista es mi opinión a mí me ha ido bien no hay que arriesgar mucho ¿por qué? porque si una empresa se fija en ti ya tendrás tiempo ya tendrás tiempo de analizarla porque LinkedIn sirve para analizar muy bien qué empresa qué cultura y qué tipo de personas trabajan dentro de eso para hacerte una idea cómo van vestidos en la foto qué tipo de informalidad hay y cuando vayas a la entrevista José ya sabes tú ya te has tenido que trabajar la empresa y ya te has tenido que trabajar todas las estrategias para ser absolutamente atractivo pero es que LinkedIn es LinkedIn o jugamos a ser informales a tope o jugamos a ser o sea es muy difícil jugar a las dos cosas porque el que juega a la indefinición suele fracasar por eso yo LinkedIn tengo el compromiso con vosotros con todos ustedes de explicárselo de forma más genérica a partir de ahí en función de mi estrategia tendré que actuar de una forma o de otra esto es un poco José espero haberte contestado y esta es mi visión sobre el tema sí sí me has contestado me han quedado algunas preguntas en relación a lo que has hecho pero prefiero que participen otros compañeros y si hay luego más tiempo pues te las reformulo y encantado de que me las puedas responder en todo caso por correo electrónico siempre estaré atento José podemos seguir hablando cuando tú quieras siempre a vuestra disposición de verdad perfecto muchísimas gracias por favor más a ver había más preguntas aquí voy a ver si las leo vale perdonadme Marco pero eso depende de qué busquemos eso es lo hemos contestado Marco Lizanda dice me preocupa el próximo taller ya que en el caso de UDMBA nos cambiaron las clases ah bueno pero esto es un tema de interno vuestro o suyo vale vamos a intentar ceñirnos al vale bien alguna más pregunta porque estas son preguntas que son de foro interno suyo por favor más preguntas seguro que muchos de ustedes tienen alguna consulta preguntas y demás Dalina ¿tienen alguna pregunta? hola yo tengo una pregunta Marco sí sí bueno primero primero sí agradecerte por el taller la verdad me parece muy interesante lo que has dicho muchos insights de acciones por tomar para mejorar el currículum y mi pregunta va relacionada en ese sentido yo ahorita bueno te comento un poco yo trabajé soy de Costa Rica estuve en Costa Rica un tiempo después de eso gracias a una oportunidad que me salió me fui a vivir a Georgia y luego terminé en Hungría haciendo una pasantía luego la pasantía empezó a usar LinkedIn para traer pues reclutadores en sí en mi profesión mi profesión es actualmente yo estoy en la parte de recursos humanos soy parte de Talent Development Team y soy prácticamente facilitador de soft skills en ese sentido y lo que me gustaría saber es ¿cómo podría yo hacer que mi perfil atraiga a personas hacia lo que yo hago? porque normalmente por ejemplo tenemos historias de personas que estudian IT o esas carreras que son un poco más difíciles que atraen a los reclutadores más fácilmente pero en el caso de lo que es ser un facilitador trabajar en la parte de learning ¿qué cosas deberías ponerle yo atención específicamente o qué no sé qué sugerencias tendrías para poder también tener un perfil que atraiga más fuertemente en ese sentido para poder aplicar a diferentes oportunidades en diferentes países digamos vale pues mire yo mira Marco yo me dedico también al desarrollo profesional y de personas entonces a mí personalmente te hablo de mi experiencia yo lo que he intentado es por un lado segmentar muy bien mi público saber cuál es mi público objetivo tener muy claro hacia dónde voy lo dijimos anteriormente pero me parece algo trascendental o sea no pretendamos gustar a todo el mundo porque no le vamos a gustar a todo el mundo pero sí que tenemos que gustar a nuestro público objetivo que es el que seguramente nos va a pagar las facturas y nos va a dar negocio por lo tanto cuál es mi público objetivo número uno hacia dónde voy ¿no? vale una vez que tengo un nicho detectado tenemos que saber qué es lo que le gusta a mi público objetivo o qué es lo que presuntamente quiere escuchar en mi caso bueno son personas mi público objetivo yo te digo un ejemplo por si te sirve vale mi público objetivo son perfiles medios altos o muy altos de consejos de administración vp's ceos directivos que se han quedado sin trabajo porque bueno pues porque su empresa ha quebrado o porque han querido voluntariamente salir y están buscando una reorientación profesional hacia adelante ¿no? pues hace poquito una persona en Chile de Procter & Gamble y así continuamente ¿no? ese es mi público yo tengo muy detectado cuál es mi público una vez que tengo detectado mi público voy hacia él ¿cómo voy hacia él? pues bien directamente segmentando ese público objetivo a través de las herramientas de pago que LinkedIn te permite como cualquier reclutador o Marketing Solutions a través de anuncios o Sales Navigator a través de la segmentación que el próximo día veremos Marco y que seguramente te va a alumbrar mucho más esto porque es más herramienta de segmentación para conseguir convertir los leads ese interés de nuestro público objetivo en que digan bueno no solo voy a seguir a Marco sino que un día le voy a decir oye Marco también hacéis este tipo de servicios para perfiles como el mío y de mi empresa y tú ya hayas conseguido conseguir ese leads en la política del embudo de ventas conseguir esa awareness finalmente en una venta y por qué no o sea en un interés en tu servicio y por qué no un cierre de venta ¿no? y al final la importancia de todo esto es que tu reputación digital tu alineamiento y tu coherencia con lo que quieres transmitir y con lo que los demás quieren ver de ti y pueden ver de ti sea semejante o idéntico ¿por qué? porque tus anuncios tus comentarios tus publicaciones Marco hay que publicar y hay que publicar en función de tu público objetivo para dar noticias de interés no solo de venta sino de venta transversal es decir venta cruzada es decir voy a publicar esto porque es interesante para mí y para todos mis compañeros y colegas de profesión pero seguro que de aquí voy a conseguir el interés de gente que va a ser mi público objetivo por lo tanto primero segmentar mi público objetivo después utilizar las herramientas que LinkedIn te brinda para llegar a ser público objetivo que son muchas algunas gratuitas yo he estado sin estar de pago hasta el 2019 he estado nueve años sin llegar a estar de pago y me ha dado muchas cosas LinkedIn sin gastar un duro sin gastar un solo euro hoy en día soy premium bueno pues que entiendo que me puede dar más servicios pero si no eres una empresa y no trabajas intensamente no es absolutamente imprescindible si quieres conseguir leads ya sí si quieres trabajar con herramientas de pago ya sí pero lo que quiero decirte es que a través de esas herramientas podemos llegar a conseguir el interés y podemos llegar a bueno pues a saber quién es mi público objetivo y a poderles vender además de las publicaciones originales si son mías mucho mejor y si tengo que compartir algo que sea compartir no por el mero hecho de compartir porque enseguida se nos va a ver la credibilidad o no de lo que hacemos sino que compartamos cosas que a la gente diga pues me interesa mucho Marco voy a seguirle así es como bueno yo tengo 16.000 y pico seguidores que ya te digo que hay muchos que no sé nada de ellos pero también hay muchos fieles que me escriben por privado y me dicen gracias Javier esta semana no has publicado ¿qué te pasa? están muy pendientes de mí esa gente son personas que están muy pendientes de lo que de lo que puedo comentar y en algún momento esas personas pueden llegar a convertirse en mis clientes así es como a mí me ha funcionado perfecto muchas gracias muy buenas recomendaciones muchas gracias muchas gracias gracias Marco ¿alguna cosita más? venga las últimas preguntas aprovecharos hombre que esto es la parte más importante bueno si no tenéis desde EUD no sé qué nos dicen desde la universidad vale pues si no hay más preguntas damos por finalizada la sesión el jueves a las seis la segunda parte os pediría por favor que todos los que habéis acudido lo hagáis otra vez porque es la parte complementaria de lo que hemos visto hoy haremos un repaso yo creo que que cierra muy bien este taller de dos horitas que yo creo que me va a dar servir para dar para dar unas pinceladas de lo que tiene que ser Linkedin así que nada muchas gracias a todos ustedes y hasta el jueves gracias hasta luego hasta luego hasta luego Gracias.